En el libro de Malaquías, capítulo 2, versos 15 y 16, dice Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema Enfrentando el Rechazo. Todos los estamentos de la sociedad han sido y son sacudidos por problemas de falda. Respetados políticos, gladiadores de boxeo, estrellas en el mundo artístico, empleados de oficina y obreros sencillos han sentido los afilados colmillos del espíritu de la lujuria, incluyendo el veneno del apetito sexual incontrolable. Y dominados por esa fuerza infernal, desafían toda autoridad, siendo capaces de destruir a quienes se les cruce por delante. Y con esto no valen los votos de fidelidad, las lágrimas del cónyuge, la angustia o la desesperación de los hijos, ni los sabios consejos de las personas que los aman, ni el hecho de haber perdido la reputación. Y ellos han levantado un altar al Dios de la lujuria y tienen que adorarlo a cualquier precio. Toda separación deja heridas que solo Dios puede sanar. El Señor dijo a la mujer, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Eso es lo que el Señor dice a través del profeta Isaías en el capítulo 54, en el verso 4 en adelante. Y por eso el mismo Señor le dice a la mujer, no temas. Ahora, una separación muestra un futuro incierto, mas la voz de aliento de Dios es, no temas. Porque el temor del hombre pone lazo y trae confusión, y no sabe qué rumbo tomar. Y uno de los problemas en la mayoría de lugares es el temor, pero no se queda ahí en el temor. Luego viene la vergüenza, darse a alguien sin reservas, y que luego las cambie por otra persona. Eso es humillante y vergonzoso, y es ver marchitarse algo que se quiso mucho, y también es enfrentarse con la sociedad, la murmuración, las tentaciones, y el temor de confiar otra vez en alguien más. Por eso cada herida en esa área deja una marca, que las personas no saben cómo reaccionar ante una situación similar. Pero el mismo Señor les dice que no guarden tristeza en su espíritu, pues en una separación conyugal las marcas que quedan son muy fuertes, donde el tiempo ni las circunstancias las van a cambiar. El único que puede ayudarnos en una situación similar es el mismo Dios. Por eso el mismo Señor se presenta como el esposo. Y recuerde que no es solamente de la mujer abandonada, sino que también el Señor es el esposo de la iglesia. Cualquiera que tenga alguna herida en el área sentimental, refúgiese en Jesucristo y va a ver la diferencia. De una manera sobrenatural, Él los va a bendecir, los va a sanar, los va a restaurar y les va a dar una gran bendición. Nicolás James nació en 1982 en Australia. Nació con una anomalía conocida como agenesía, carencia o malformación de las extremidades. Caracterizada por la ausencia de tres de sus extremidades, le faltaban los brazos, a nivel de los hombros y la extremidad inferior derecha. Nació con un pequeño pie con dos dedos y sin discapacidad mental. Sus padres eran cristianos y su padre era un pastor. El día de su nacimiento había mucha tristeza en sus padres al conocer la discapacidad de su primogénito. Al crecer aprendió a valerse por sí mismo. Intentó suicidarse a los ocho años. Fue muy rechazado por ser diferente, por lo que a veces se deprimía y no quería ir a la escuela para no enfrentar los comentarios de sus compañeros. Su fortaleza fue saber que Dios lo amaba así como él era. Siempre creyó que Dios lo sanaría para mostrar su poder, pero Dios lo usó como un instrumento para sanar corazones y guiar a personas con discapacidad. Su vida no fue una limitación para cumplir sus sueños. Se casó, tuvo varios hijos, fundó una organización en el año 2005 llamada La Vida Sin Extremidades, para personas que padecen discapacidades físicas y sufren el rechazo. Brinda discursos, charlas de apoyo y motivación a jóvenes y en general alrededor del mundo. La Biblia nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado, Dios, gracias porque tú siempre cuidas de cada uno de nosotros. Nos ayuda aún en los momentos más críticos, nos ayuda en el área sentimental, emocional, cuando personas que decían amarnos nos dieron la espalda, pero tú jamás haces eso con nosotros porque siempre podemos contar contigo. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. ¡Gracias!